Ah, sí. No te tiro, güey. A jugar que... Pues ya estamos en vivo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! No me ven a agarrar el trasero. ¡No! La jalea. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Una Lucha Más. Hoy tenemos en exclusiva la presentación del juego de Frida al rescate. Este juego que ayer les estaba comentando, pero se cortó la transmisión y pues ya saben... ¿Se alcanzó a salir? No. Ah, ¿qué? Fue tan triste. Agarré la cámara y me fui y se cortó la transmisión. Y dijimos tantos tips, tan cosas. Sí, de hecho. Entonces, aquí tenemos a los artistas detrás de Frida, a Hernán y Elías. Sean bienvenidos. ¡Hola! ¿Qué tal? Entonces, nos van a platicar un poquito de la experiencia, de la presión que pasaron para sacar Frida y todo este rollo. Y no se ha acabado. Exacto. Y apenas es una versión beta, no se ha acabado. Pero, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere ser el macho? ¿Quieres decir algo? Igual que nos comentara sobre cómo empezó el proyecto. Ok, pues la idea salió simplemente de querer hacer juegos, pero también estaba muy tópico en su momento, este, a, pues, la, a Farenta Frida, que es la rescatista de, de la Marina. Y se nos ocurrió que sería un buen, eh, un buen tema. Hola. Hola. ¿Tú estás en la imagen de Uri? Ah, sí. Así es esto de estar en vivo, en toda emoción. Sí, todo, sí. Todo puede suceder. Sí, sí. Sí. Oye, pues, por el, por, todo lo que se compartió en las redes, y, pues, vea este que representa como, se va a oír como un poquito exagerado por la esperanza de México, después de esa tragedia, y ver cómo nos ayudamos entre todos, y nos dijimos, eh, pues, es un muy bonito símbolo y podríamos hacer, adaptarlo a un videojuego para aumentar el, seguir continuando con este mensaje de esperanza. Y, sí, esa fue la idea básica. Y, en cuanto a, al tiempo y todo eso, eh, pues, sabemos que fue algo, bueno, tú y yo sabemos que fue un tanto rápido, pero, y, sin embargo, aún así pudieron, pudieron sacar el proyecto. Ah, pues, parte de estos juegos es que tienen que ser rápidos en salir, pues, es mucho de, de en el momento, cuando son tópicos. Ah, de hecho, siendo completamente sinceros, ya estamos un poquito en la salida de ese tema. De hecho. Pero, creemos que aún así es importante, pues, nuestro granito de arena para, para apoyar y difundir, y, pues, ha sido muy interesante, sí, sí ha sido un poco apresurado el proceso, incluso por eso lo estamos sacando, eh, en su, en su fase beta, eh, para que la gente ya lo vaya conociendo y lo pruebe, y, pues, sí, esa es la idea, solo para ir. Ok. Y, a, ¿quién, quién fue el, ahora sí que, que el last maestro al que se le ocurrió dijo, ah, hagamos un juego de frío? Pues, a mí, a Hernán, sí, pues, mira. Sí, 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 sí. Este, Hernán llegó, nos comó, por sorpresa, un poquito después de la hora de la comida, o en la hora de la comida, no recuerdo, y nos sugirió, este, al equipo de arte, el desarrollo, de, eh, lo que son los sprites, de, eh, decidieron rápido las funciones, un chinchampú, etc. Así es. Gané lo que más quería, que era hacer la secuencia animada, sobre la cual Hernán hizo los sprites, y también para que se lo hubo, la secuencia del ciudadano rescatado. Sí, de Ciudadanos. En final, por cuestión del tiempo, terminé haciendo el background, para, para que todos estuvieramos siempre, en sintonía, produciendo algo, y el juego salió rápido. Sí, de hecho, aquí, aquí nosotros no somos los únicos, hay más, nos han estado ayudando a internos, aquí mismo, a Axel, que también es parte de Carapunta, entonces, sí, sí es un esfuerzo, algo amplio, Uri, que está en programación y todo esto, y sí fue como de, a ver, qué se puede hacer, ahorita, que esté chido y concuerde con el tema. Sí, inclusive, al principio parece que es lo más, diseñar a la perra, diseñar los fondos y todo eso, pero, pero ahorita, hay parte de los internos de arte, desarrollando los botones, que es algo muy importante, así es, el logo, para que se vea bien, que sea agradable ver a la vista. Así es, que se entiendan. Exacto. Sí, entonces, de pronto decimos, ah, pues hacemos el personaje, hacemos los fondos y hacemos a los ciudadanos, y ya, tenemos un juego, pero se nos olvida la pantalla de inicio, los botones, los créditos, el icono, el splash screen, o sea, es mucho, mucho más de lo que compete y no, no lo pensamos, normalmente. Ok. Pues, tengo más preguntas, pero se me va el rollo. Exacto. La parte de, la parte animada, ¿esa quién se la aventó? Ah, yo animé lo que es el ciclo de correr y ciclo de salto, que por ahora está un poco limitado, pero se va a incluir en futuras versiones. Ok. Este, ese fue como que el, ¿con cuántos sprites salió? La línea de producción, este, se desarrolló a 8 cuadros por paso, se diría, o sea, y luego, 8 cuadros para la pierna cambiada, que es algo importante para todo ciclo de caminado, en especial para el ciclo de un perro, donde hay cuatro pies. Sí, yo no he podido animar un cuadrúpedo. Son difíciles. Son más difíciles, sí. En especial era la primera vez que animaba un animal, este, que no volara, entonces, porque eso nomás mueve el alas, y así va, y así va. Sí. Este. Los dejas tiesos y que estén planeando. Planeando. Callen. Sí, con estilo. Este, sí, ya del ciclo de salto fueron algo así como otros 8, este, por ahora no se van a incluir todos. Ok. Este, también, se vio, se vieron cuestiones de tiempo, quizás, estaba un poquito más fluida la animación y se redujo para que también, que siempre pensando que tuviera el mínimo para que se viera bien en el juego. Sí. Es un problema porque de pronto podemos hacer una animación de mil cuadros, pero carga mucho la aplicación y a veces se puede resolver incluso de manera más sencilla. Ahorita una de las preocupaciones que tengo es, por ejemplo, la animación de salto, si no va a causar un retraso a la hora de saltar, es algo como que me ha preocupado, pero ya que lo implementamos, veamos cómo sale. Sí, son ese tipo de detalles. Ok, llegó una pregunta que decía que fue lo más retador de hacer este juego. ¿Terminaron? Porque todavía estamos. ¿Qué fue lo más retador? Bueno. Para... Bueno. Sí, una de las partes más retadoras es este sentido de la sensibilidad. Nosotros, pues, no somos ajenos al tema de Frida. Algunos tenemos a Mille en el DF. Conocidos. Muchos conocidos del estudio. Hubo gente aquí del estudio que no teníamos contacto con ella durante el día, dos días después de que ocurriera el sismo. Y, pues, también hay que darnos cuenta que, más allá de que hay que resaltar la situación o la emergencia, también hay que ser sensibles a lo que la gente ha vivido. Entonces, pues, digamos, no pasarnos. Hay que mantener un equilibrio porque también cuando hay equilibrio no es solamente no pasarnos, sino tampoco hacerlo todo color de rosa. Y, pues, ahí hubo mucho intercambio de ideas entre el equipo de arte, de game design, otras gentes también del mismo estudio, porque también es importante resaltar el heroísmo animal que se dio en este caso. Es, fue un, voy a decir, alguien como un poquito más irresponsable, pues, pudo haber hecho gente lastimada o atrapada, que había un fail, o sea, pudo haberlo hecho más gráfico y no es la intención, porque recordemos que esta tragedia hay gente real detrás de ella, así que no puede ser simplemente poner como una versión más cruda de lo que pasó, pero tampoco negarlo, porque pasó algo, la gente lo sufrió, entonces, debe ser un, como dije, recordatorio positivo. Y sí fue uno de los retos también, porque sí fue mucho intercambio de, de, oye, pues, hay que hacerlo con puros víveres, pero luego salen las preguntas, son, por qué estaría recogiendo víveres Frida, entonces, es esta pelea de, de, de encontrar el nivel, de, para no ofender las sensibilidades de la gente que pasó por esto. Más que nada, también para no sentirnos incómodos. Sí. Haciendo algo demasiado gráfico, o, o algunos que tampoco querían algo tan alejado de la realidad. De hecho, por eso mismo, se le presentó a, a un amigo del estudio, que es del DF, y para que nos diera como que, ok, sí. Él vivió la tragedia, entonces, él como que tiene un poco más sensible ese lado, entonces, dijo que me parece muy bien, y nos dio el... Luz verde. Así es. Ok. Axel, ¿por qué no está aquí presente? Si también participó. Ah, bueno. Te pregunto yo. El sillón solo cabe en tres Cuestiones de trabajo aquí en el estudio también No podemos estar todos Sí, no podemos estar todos Y así dijeron Así como dijo Elías ¿Tocas esto? Sí, este No, pero Al trabajo, o sea Fondos, personaje, animación Al principio sí, pero Yo como líder de arte De pronto hay que decidir Tú haces esto, tú haces esto Pero a veces incluso toman la iniciativa Y comienzan con algo Y le dicen, sí, síguele con esto Se tiene que ir asignando, Elías como comentó El hizo el fondo Lo comenzó a hacer y le dije, sí, síguele tú Para avanzar esto Porque son muchos detallitos Y por lo mismo de que hacer juegos No da mucho dinero Es una apuesta No segura, más bien Es a lo que me refiero Pues tenemos que estar atendiendo Otros proyectos de la De la empresa Entonces Sí, creo que ese es uno De los retos Que se tiene que dar Nuestros tiempos En relación a nuestras Responsabilidades diarias Hay muchos pendientes Como siempre En todas las empresas Entonces es A nosotros nos encantaría Dedicarle todo el día A Frida Pero Pues no se puede Entonces como balancear Ese tiempo Para ver cómo lo sacamos Entonces tú hiciste los fondos Yo empecé haciendo la animación Este fue el primer disparejo Que nos aventamos Y fue el primer paso De hecho Gané el derecho A animar a Frida Y de repente dije Bueno, está bien Yo le voy a animar Pero A la par Que alguien haga El diseño del personaje Y ahí salió El pie de la pelotijera Que perdió a Axel Con Hernán Axel Primero Se iba a encargar De los fondos Pero vimos Que era un poquito Más urgente Los ciudadanos Sí Este Entonces Mientras Axel Realizaba Esos ciudadanos Yo Que ya había acabado La animación Porque si no No hubiera podido empezar Hernán A hacer los sprites Este Él empezó Digo Empecé a hacer los fondos Más que nada Primero las plataformas Que es La base del juego De la mecánica del juego Y ahí Fuimos añadiendo detalle Al fondo Este Para que Se viera lo mejor posible En este tiempo que tuvimos Sí Ok En mi experiencia No he tenido mucha experiencia Pero Así como Como en proyectos En conjunto Con otros artistas A veces tiende a cambiar Mucho Y cuál fue La solución Para que El arte fuera igual O sea Un estilo de arte Para la perrita Un estilo de arte Para los Personajes rescatados Todo me lo muestran a mí Y yo les digo No Aparte de que El estilo que elegimos Es fácilmente replicable Para evitar los problemas De ese tipo Pero si es Por ejemplo Los edificios que salen De fondo Tuvimos esa Just Elías hizo unos edificios Que se veían muy bien Pero Desentonaban Con el resto De Hiperrealistas Ajá Eran más como Vectoriales Y Estaban trabajando Un tipo Cartoon Con líneas Un poco gruesas Principalmente Los Degradados Que hice Fue lo que más Desentonaba Sí Principalmente Entonces Ya de ese lado Se acomodó Y quedaron mucho mejor Pero Así es Básicamente Como se resuelve Tiene que haber Alguien Definiendo el estilo Porque Como artistas De pronto Queremos meterle Nuestra Nuestro propio Sabor a las cosas Pero si Desentona demasiado Pues sí También Afecta Ese proyecto Algo con lo cual Empezaron a trabajar Hernán y Axel Que hicieron Los haces De los personajes Fue Los tamaños de línea Y Qué tan detallado Estaba el color Ya cuando Yo empecé Con el Con las plataformas Decidí basarme Los estilos de línea Que ellos tenían Para No hacer una Línea tipo pincel O Mucho más delgada Que no se notara Y entonces Tenemos esto Las plataformas Frida Y las personas Con el Que tienen El mismo estilo Y ya luego Este Cuando empecé A trabajar en el fondo Fue que noté Que Ahí No funcionaba Tan bien Porque se veía Todo Como En el mismo plano Y fue de ahí Que Evité tanto Las líneas Pero así tuvimos Cuando mucho Dos estilos Sí Pero Totalmente diferentes Sí Hechos para resaltar Justamente el fondo Más bien a los personajes Con el fondo Sí Como dice Hernán Pues ahí siempre ayuda Que no cada quien está Por su lado Sino que Hay quien se le responde En este caso Del equipo de arte Este Inclusive Estuvo Dando mucho feedback A los programadores Para Sobre las mecánicas Del juego Y Cómo Tenían que realizarse Ciertas cosas Entonces Obviamente Hernán No es programador Pero Él Sabe Él sabía Cuál era Como que hacia dónde Iba encaminado El proyecto Sí De hecho Llegó un punto Donde Creí que todos Habían entendido Lo que tenía en mente Y sí Hubo como una pequeña Confusión No fue nada grave Pero es un ejemplo Muy interesante De esto Del desarrollo De que creemos Que nos expresamos bien Y a la hora era de No, espera Por fortuna Se vio Se vio el tiempo Muy poquito De iniciar De eso Sí O sea Vimos el problema Lo discutimos Y se resolvió Pero eso Es como siempre Importante La comunicación Especialmente Ese tipo de proyectos Están Con tanta gente Sí Ok Entonces Ahora sí que Trabajo en equipo Es lo esencial Comunicación Comunicación Estar pasando Los avances Y todo Y aparte Yo digo pues A veces uno Como artista Se molesta De que te critiquen Su trabajo O te lo regresen Y así Creo que eso Es una de las ventajas De este equipo No tenemos ese tipo De pensamiento Si creemos Que algo Que nos dicen No está bien O eso Si lo comentamos Decimos Creo que está bien Ok Pues vamos Negociando La disposición O incluso A veces Simplemente No en el caso De Frida Pero a veces Simplemente Dejemos Lo que el cliente Decida Dejemos al cliente Y el que el cliente Quiera Pero en ese Por ejemplo Si es como La idea Estamos más o menos Todos en sintonía Entonces no ha habido En Frida Específicamente No ha habido Este tipo de problemas Pues nos vamos A disponer A presentarlo A jugar un ratito Para que más o menos La gente vea De mientras Pues lo que gusten Platicar Yo voy por el teléfono De prueba Ok No decía Ya Nada más Emanal Fue ahí Un problema Oh Aquí estamos ¿Qué quieres comentar Líos? ¿Te ha emocionado Con trabajar en esto? Sí Digo Como En Forma Es El primer Desarrollo de arte Para estar Juegos Que he podido Desarrollar En Caraculta Y pues desde el inicio O lo actualiza Muy estimulante Sí De hecho ya tiene Un par de mejoras Ok ¿Te ha emocionado? Ah bueno Si quieres Por YouTube Aunque Me voy a disponer Yo a jugar A ver Te pongo la camarita Ahí está Ahí está bien Ah bueno Lo vas a parar Para atrás Va Ahí está Ok La primera vez Que jugué Este juego No tenía Este botón De inicio Pero pues Vamos viendo Frida 1 ¿Está separado Por niveles? Ah Va a haber Un segundo nivel Pero por ahorita Solo es Solo es uno Ok Bueno No es como Un pequeño Comentario extra Tal vez en el futuro Tenga más perros Pero no Ok El chiste del juego Es Si haces un toque Salta despacito Si dejas sostenido Salta más alto El chiste es Avanzar lo más posible Y rescatar La Mayor La Mayor cantidad De ciudadanos Y no hagan eso Que yo acabo de hacer Es caerse Ok Recuerden amigos Yo soy malo Para los videojuegos Así que no se van a desesperar Conmigo Ahí ya acabo de notar Que ya implementaron Una solución De De inicio Porque cuando comenzaba El juego Te morías Pero ya viste Esa es una solución Que no había visto Que ya se implementó Y como les digo amigos Si lo ven así raro Recuerden que es una beta Es una versión beta Esto es prueba Todavía no No está Completamente listo Pero habrá mejoras Y algo Algo que yo noto Pues es que Lo que le comentaba A Uriel Que la perrita Parece que flota Si No se donde este El collider O no se si sea Por los sprites Pero Eso parece Pero igual El juego esta bien Ah que no toca Las plataformas Ajá No toca las plataformas Si Todo tiene Como dijimos Detallitos Ajá Pues si No hagan eso amigos No hagan eso Rescata gente No mueran Yo soy muy malo Con los videojuegos Recuerden eso Es como Como un Flappy Bird Porque Cuando Entre más avanzas Más empiezas a Esperar si te mueres Si Si están viendo Que Que opinan De la dificultad En este tipo de juegos O sea Debe ser alta Normal Baja Porque ahorita Lo estamos considerando De que Yo lo noto normal La dificultad Ajá No está tan difícil Ya una difícil Sería que las plataformas Estuvieran más separadas Ajá Ya una muy fácil Igual Igual combo No Ajá No puede ser Bueno una vez más Y ahorita Rolo el teléfono Y para las retas Daba Como algo más ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres que lo fuamos ahí? Eh no Si quieren Ahorita Levanto la cámara Ah ok Vamos a ver Yo de siempre Creí que el creador De Mario Era muy bueno Cuando Mario Ok No me voy a hacer días A ver Bájalo Ahí ¿Suelve bien? Nomás acércate un poquito más Porque le da mucho la luz Ahí ¿Qué tal? A ver Dale ¿Me acerco yo? Ah Porque Para el record de 186 ¿De quién es ese record? ¿Que de O? ¿Que de Adrián? Es cierto No había notado Que está flotando Eso ya es cuestión de acomodo Es que Hay que volver a repetir Es una versión beta Y ahorita es la mejor versión Que tenemos Porque tú ya Yo la jugué ayer Y no tenía varias de estas cosas No De hecho teníamos una versión Donde de inicio Se caía Frida Siempre Les juro que sí sé jugar De tanto que te caes Se empiezas a frustrar Pero no dejas de jugar Te vuelve así como Como adictivo Como adicto De que un poquito más Mira Estaba haciendo muy bien Al principio Este es el Dark Souls De los runners De que Uy 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 Estamos teniendo eso Si usamos a uno de los colaboradores Del estudio Para eso Entonces Todavía ahorita no hay una decisión final Así que depende La verdad Se ve bien chido Con una musiquita de fondo Y que vaya ladrando Ah si Si tiene sonido No es que ahorita Tenía un sonido De placeholder Que es como Lo que ponemos Mientras ponemos el sonido final Y Estaba Las personas Tenían un sonido Como si agarraras un diamante Entonces Se veía muy gracioso Estaría chido Así como algo Bien Venga de ahí Ahora Se dispone a jugar el día No superes mi No superes mi record ¿Cómo me dices? Ah Acércate un poco más A ver dale Puedes destacarlo Tú Elias A la cámara Ah A ver Mejor ¿Qué tal ahí? ¿Sabes qué? Creo que hay que bajarle el brillo Al celular No sé No sé si puede bajar Así de rápido El brillo A ver Perfecto ¿Qué tal ahí? A ver dale Un poquito más se nota Era bici Bato bueno Eso no se vale Yo perdí a cada rato Me gané en FIFA Era en PES Me gané en PES Que no me gané aquí Como que ahorita Se me dio todo el salto Estoy notando eso Pero recuerden amigos Que soy una versión De esta Puede mejorar Y va a mejorar Tiene que mejorar No 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 esto va chido Oh Oh Pero rescue Como que sí hay que trabajar En el toque Tal vez un poquito más sensible Ok Eso ya es parte de programación ¿No? Así es Ahorita regañamos a los A los programadores Por eso es por Uriel A los A los Code Monkeys Uriel Por eso huiste ¿Verdad? Dices la verdad Nada de que ibas a ir a visitar a tu familia ¿Los comentarios dónde se ven aquí? Aparecen arriba Ah ok Entonces comenten algo Como que tan malo es el día Si díganos amigos Que les gustaría ver en el juego O que Que cosas extras Para que lo del arte Se pongan a trabajar Ven el más chamba muchachos ¿Tú cuánto hiciste Hernán? Ah Creo que 72 Algo así ¿Ya me ganaste? Si Maldito No 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 Suban sus mejores records Cuando lo jueguen Este Este juego ¿Para qué plataformas Va a estar disponible Por el momento? En este momento Va a estar disponible Para Android Más adelante Para iOS Y si Y si nos dan permiso Hasta para ¿Cómo lo van a buscar? Como Frida al rescate ¿Qué? Esto es un juego original De Caraculta Así es Muy bien O no Falta muy pokearlos Ya superaste el record No No Adrián todavía tiene el record Absoluto La emoción de los let's play Ok Finis Pues bien amigos Este fue Hola Un avance Un avance así con ¿Qué le podemos llamar? Muy tosco Muy ala y se va No sé Sí Sí Un previo Pero recuerden Que solamente es una beta Habrá mejores Y no me voy a cansar De decirlo O sea Habrá mejoras El juego se va a mejorar Sí Ahorita es nada más Algo así como Como para que vayan viendo Vayan jugando Familiarizándose Con el juego Todavía no tenemos fecha Por cierto Exacto Todavía no hay fecha De salida del juego Pero Una vez de que Ya se hagan expertos Con Con esta versión Ya cuando salga La actualización No Va a ser pan comido Para ustedes amigos Toda la comunidad gamer Va a estar fascinada Orgasmeada Diría Diría Jorge Cuasi sexual Cuasi sexual Así es Pues bueno amigos Muchas gracias por ver Por comentar Por Por Darle Darle like Suscribirse Por suscribirse Y todo lo que ustedes hacen Ponerlo en favorito Soneta en youtuber Maldita sea Creo que soy un youtuber frustrado Lo he notado Tal vez Ah no digas Puede ser Puede ser No lo sé No no ya Con tu video vlog De los domingos Si No sé He pensado algo así Mi estilo Como de canal No lo voy a comentar aquí Porque luego me arroba una idea Pero Pero a ellos Si les comentaré Ya cuando El papas O algo así El papas El papotas Qué diablo Pero bueno amigos Eso es todo Por el día de hoy Y nos vemos el lunes Con un episodio más De una lucha más Vaya hasta rima y todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video